¿Qué hacen en casa? ¿Bien? ¿Qué hacen en casa? Vení, acércate a la cocina, pero acércate bien, porque hoy te enseño a hacer pan. Y no hay nada más lindo que hacer pan en casa, pan árabe. Imagínate lo que te gusta tanto cuando vas a comprar a comer, pero lo haces vos en tu casa. Y digo algo que siempre digo, no hay mejor cosa que ver el bajo mesada lleno de harina, es porque en esa casa se hizo pan casero. Así que lo hagamos juntitos. Empezamos con esta masa súper fácil. Ingredientes los mismos que el pan, pero vamos a lograr una textura blanquita por afuera, ahuecado por dentro, sin miga, y lo más lindo que se rellena con lo que más te guste. Así que ideal para hacer ahora en el verano. Ya empezamos. ¿Qué tengo en la masa? 250 de harina 3-0. Huequito en el centro, pero antes le vamos a poner pizquita de azúcar, todo alimento para nuestra levadura, y vamos a poner piquita de sal. ¿Qué siempre te decimos con la sal? Que con la levadura, ¿qué pasa? La sal, además de darle sabor al pan, lo que hace es controlar la fermentación de la levadura. Así que cuidadito con pasarte. Este pan árabe es ideal para el verano, así que hacelo, hacelo. Mirá, mirá lo que es. Mirá este con un relleno de queso, mirá lo que es. ¡Riquísimo! ¡Increíble! Además, finito. Vos que te estás cuidando, que te digo que estás preciosa. Vos que te estás cuidando, lo haces y lo rellenás con lo que más te guste. ¿Listo? Seguimos con la masa. Muy bien. Pusimos, tamizamos harina, azúquita, una pizquita y sal. Lo que hacemos ahora es huequito en el centro y vamos a desgranar la levadura. Que te cuento que siempre controlamos el colorcito, que sea un marrón bien suave y que podamos hacer así que se desgrane. Porque si se pasó la levadura, el pan no va a poder crecer. Muy bien. ¿Cómo cuidamos la levadura? Porque el pan se cuida, ¿eh? Sí, el pan se cuida porque aquí tengo que ver que crece y después comer que sea una textura súper sabrosa. ¿Qué hago? Le pongo levadura, le ponemos aceite neutro, es decir, el de girasol y le vamos a poner agüita. Agüita le vamos a poner 250. Siempre es la mitad de la harina. Empezamos a generar que todos los ingredientes se empiecen a conocer y que la levadura empiece a nutrirse, señores. Sí, la levadura necesita su tiempito, así que mezclo por acá y luego lo bajamos a la mesada. Cuando la cuchara me dice basta, meto la mano. Muy bien. Entonces, vamos metiendo la mano y formando la masa. Este pan árabe, mientras formo la masa, te cuento que tiene mucho, mucho que ver con lo saludable, como dice Cime. Porque tiene poca amiga y vos que te estás cuidando lo podés rellenar con lo que más te guste. Y además, es increíble porque se hace en 7 minutitos y lo guardás en el freezer y te dura un montón. 6 meses te dura. Sí, señora. Sí. Usted que me dice, como un pan en 7. Sí, porque el horno usted lo va a prender, pero en un ratitito lo va a pagar. Porque en 7 minutitos tiene este pan increíble. ¿Por qué? Porque la corteza de este pan no tiene que ser oscura. El pan árabe que estamos por hacer ahora y que vos lo estás haciendo en vivo conmigo. Qué lindo, sería. A ver, si lo estás haciendo conmigo, metete en el Facebook y escribí. Romy, lo estoy haciendo conmigo. Muy bien. Bueno, hacemos el pan. ¿Qué es lo que hacemos acá? Es amasar. Amasamos ahí, muy bien. Todo muy bien. Cime, te pido un favorcito. Mira acá. Oh, eso me sale siempre. Es el tema de la oreja. Ahí va. Ahí está bien. Ahí está, perfecto. Acá, ¿qué hicimos Cime? A ver, pusimos la masa en la mesada porque me lo pedías, ¿sí? Te lo pedías, me lo pedías. Bueno, ¿qué pasa? Pan caserito en tu casa, Cime? No, es el aroma. Además lo compartís en familia y lo haces entre los chicos. Me encanta la idea de que todo el mundo es lleno de harina. Después hay que limpiar. Sí, después hay que limpiar, ¿eh? Ojo. Bueno, ¿qué hicimos ahí? Vamos a tener una masa suave, blanda y lo más importante es que esta masa tiene que descansar. Bien. Yo lo que diría es que lo amases bastante para integrar toda esta harina que me queda en la mesa, bala a la masa. Y lo que hacemos... ¿Cuánto tiempo? Más o menos de amasar. Y como, mirá, yo siempre digo, las masas son como las mujeres. Las masas son como las mujeres. ¿Cómo somos? Hay que tratarla con delicadeza, con paciencia. Me gusta. Y no molestarla. Ay, qué bien. Es bárbaro. Es verdad. Esto lo dije una vez y dije, es cierto. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a querer que el pan se me haga antes de que la masa esté... No, no hay caso, ¿eh? Esto no hay caso. Se cae. ¿Qué pasa? Yo voy a empezar a molestarla y la masa necesita descansar. Sí. Bien. Va a necesitar que duplique su volumen. En ese momentito la levadura va a empezar a generar gases, ¿sí? Esos gases es lo que va a marcarme que es fermento. Bien. Si por las dudas, te digo un datito. Si por las dudas no te fermentas, ¿qué pasa? Uy, no hago nunca más pan, mi amor. No, no. No. Señora, no se preocupa. Usted le puso mucha sal. La sal me detiene la levadura. O si no, ¿qué pasó? Que la temperatura ambiente de la casa era fría, ¿sí? Porque la levadura necesita mimos. ¿Qué son? Temperatura calentita, agua que le pusimos calentita. Calentita, temperatura ambiente, más o menos 20. Sí. Muy bien. Uy, mira cómo viene. Yo quiero ver porque la verdad nos quedaron geniales. ¿Viste cuando uno, hay veces que hay panes árabes que son demasiado gruesos? Sí. Y yo le digo, eh, no es un pan árabe. Y mirá este, sin embargo, lo finito que es, es perfecto. Es exactamente lo que uno busca en un pan árabe. Una lámina de pan de un lado, el hueco, y una lámina de pan del otro. Entonces, ahí sí, consumís mucho menos, mucho menos milas. Está buenísimo. Y además, dime, lo importante es que vos vas a generar una bolsita y la vas a rellenar con lo que quieras. Exacto. Y cuando digo bolsita, es que no lo voy a cortar todas. Claro. Hacemos una bolsita para que sea fácil de consumir en la playa, en la casa, en picnic. Hay que hacer más picnics, ¿eh? Sí. A mí me encantan los picnics. Es que a nosotros nos gusta la canasta, los mantecitos, todo. El mantel, el cuadrito rojo y blanco en el pan. Ah, sí. Y si no es rojo y blanco, a mí no me llevas de picnic. No, 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 no. No, 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 no. La tela de otra cosa no. Bueno, corte la masa. Bien. Desgasificamos un poquito gases que generan mientras la levadura empezó a nutrirse. Y lo que hacemos es cortar pancitos. Bien. Vamos a cortar pancitos y se va a hacer un poquito más grande. A ver, me interesa esto. Mirá la medida porque es clara. Mira, yo siempre digo lo mismo. Tu mano tiene que sujetar el pancito y se tiene que escapar por esos dos huequitos. Bien. ¿Se ve? Sí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, si querés que te salgan así, como estos, ¿saben por qué salieron así? Porque lo hizo Gladys. Tiene una manita muy chiquita. Vení Gladys ya que quiero mostrar tamaños de madera. A ver lo que es. Mi mano con la... ¡Ah, no! Es una diferencia abismal. Sí, la edad y te amo. Mirá, hizo los pancitos para ella. Me encantó. Muy bien. Un brazo a su medida. Muy bien. Es así, ¿entendés? Bueno, ¿qué te cuento ahora? Vamos a bollar pancitos bollando. Lo que a mí me gusta es bollar con las dos manos. Vos empezás ahora a hacer pan. No te pongas en la exigencia. Una. Una y tranqui. Bueno, nosotros vamos a bollar con las dos manos. Bien. Ahí. Mano en forma de garra. Bien. Sujetamos la mesada y el bollito tiene que girar por dentro. ¿Sí? Allá adentro hace el redondito. Redondito. ¿Qué pasa acá? Bollito lo vamos a nuevamente aleudar. Bien. Es igual cuando se mete en el horno, lo que vamos a generar es que se inflen, pero por dentro nada de migas. Queda un aire en el medio. Muy bien. Cuando pasaron diez minutitos, lo que hacemos es, con el palote, le vamos a dar una formita redonda a nuestro pan. ¿Sí? Ahí ya aparece el pan árabe. Ya aparece. Ya lo ves. El procedimiento es muy similar a cualquier pan, pero lo importante es que con el palote lo aplanamos. Perfecto. Perfecto. Porque es un pan que no se corta con cortante. Claro. No. Lo importante es que vos le des lo mayor, el mayor círculo que puedas con el palote. Bien. Perfecto. En la placa que tengo por acá, importante que harina, ¿sí? Sí. Nada que... ¿Viste que los pancitos ahora ves como que le... Sí, a la capita. Sí. Esa capita es porque en la cocción se puso ahí con harina. Bien. Esto ni se te ocurra pinchar nada. Esto es lo que va a generar en el horno que se inflen siete minutitos, señores. ¿Siete? Siete minutos. Con el despertador. Sí. ¿Por qué? Porque si se pasan, generan corteza. Y este pan no tiene corteza. Bien. Perfecto. Bueno, listo el pan. Usted ya lo hizo. Importante datice que voy a dar. Ahí va. Cuando sale del horno, en una bolsa plástica los metemos rápidos para generarle... Para generarle húmeda. Porque si el pan se seca, genera corteza y este pan no la tiene. Bien. Muy bien. No, es blandito, es rico. Después por ahí si lo querés con corteza, lo tostás. Claro, como hacen en los restaurantes que lo cocinan con el quesito. Bueno, vamos a hacer un par de rellenos. Bien. Vamos a empezar con el de carne, ¿sí? Tengo carne, así que te sobró de... ¿Compraste 10 milanesas? Sí. Te llamó uno de tus hijos y te dijo, yo no voy. Y te quedaron dos milanesas. Me amargué. Me amargué. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos en una sartencita un poquito de aceite. Ahí va. Y vamos a hacer un salteado. ¿De qué? De carne de milanesa, acá, que ya tenía marinando con un poquito de aceite, sal y ajito. ¿Sí? Rico. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos lo que va a generar el primer impacto, crocita. Bien. Riquísimo. Doradito. Doradito. Olorcito. Sí. Pimientitos. No importa si el pimiento se termina de cocinar porque es rico lo crocante del pimiento, ¿sí? Bien. Vamos con verde, rojo, verano por todos lados. Exactamente. Todas las frutas. Acá tenemos un poquito de verdeo también. Bien. La parte. Perdito. Carnesita, morrón, verdeo. No se lo podés perder. No. Así es el pan árabe vos. Después lo rellenas con todas estas cosas. Es riquísimo. ¿Se puede ejercitar el pan árabe, Romy? Se friza en la bolsita que te dije todos apilados. Seis meses. Está bueno. Sí. Imagínate. Para que los chicos se lleven al colegio, para lo que sea, te venís preparando en el verano y empezás el año con cuatro o cinco bolsas. Está bueno. Sí, para todo el año. Está bueno. Bueno, mientras estés haciendo el de carne, tengo uno de pollo para que a vos que te gusta comer saludable, a mí que me gusta y a vos que te estás cuidando. Cada vez más gente quiere comer saludable. Me gusta, me gusta porque la idea es empezar el año con cosas renovadas. Algo que hacías más o menos bien el anterior, este lo empezás con todo. Te gusta esa idea. Este año todo, o sea, uno siempre se pone objetivo, ¿no? Se propone cosas. El verano. A mitad de año empieza como a... No, hay que mantener. Nosotros te vamos a ayudar. Tenemos pollito cortado que lo hervimos, te sobró de algún asadito. Pollito. Ponemos un poquito de mayonesa. ¡Mmm, qué rico! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! Y dice, qué rico. Tenemos mostaza, zanahoria rallada, colores, acordémonos de los colores en el verano. Estimulan, dan vida, felicidad, bárbaro. Y acá lo que hacemos es remover un poquito. Gladys, ¿me alcanzan los pancitos que ya tenemos listos? Ahí vienen los panes. Los panes. Hicimos una fábrica de pan acá con Gladys. ¡Uy, qué rico! Muy bien. Acá abiertos y lo que hacemos es poner, mirá, pepinito. Me encanta. Acá lo vamos a poner en esto para que se vea bien. Pepinito ahí. Lo lindo que queda es que asome todo lo que tiene el sándwich, que asome y que te tiente, ¿sí? ¡Qué rico! Mirá, pepinito. Le ponemos unos tomatitos ahí y adentro le ponemos este relleno de pollitos. Lo llevo para el picnic, ¿eh? Lo llevo para el picnic. Muy bueno. Mirá, el pollito ahí y tapamos, ¿sí? Y mirá cómo se queda. Hicimos como una florecita. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Perfecto! ¡Parranda ideal! ¡Parranda total! Los cuatro quesos de parranda. Tenemos queso crema. Sí. Y tenemos acá atrás queso roquefort. Me encanta. Me encanta. Ahí lo metemos. A nosotras nos gusta el queso roquefort. Yo ya lo... Es que somos mujeres intentas. Como intentas. O con el ajo. Nos gusta el ajo. Nos gusta que haya cosas en la mesa. Exacto. Tenemos acá quesito cortado en feta, muzarella. Bien. Entonces, azul, queso crema, muzarella. ¿Y sabes lo que pensé? ¿Qué? ¡Qué rico! Para darle un poco de color, el cheddar. ¡Me encanta! A los chicos les gusta. ¿Te gusta el cheddar acá del saúl? Sí. Bueno, ¿qué hacemos con este pancito que abrimos? Como siempre te decimos también. Bien. Acá removemos un poquito y ponemos... Mirá, mirá lo que te voy a hacer. Ahí va. Este me lo imagino que así fresco es riquísimo. Pero si lo mandás en una plaquita al horno. Muy bueno, ¿eh? Y todos los quesos, el cheddar, la mozzarella y todo. No, pero mirá. Un pie es pin, se arma. Súper, súper rico. Mirá, te pongo todo el quesito ahí. Bien. Este es muy vegetariano, ¿eh? A Santi se le va a gustar. Sí, muy rico. Y a toda la gente que lo siga, a Santi también. Y le ponemos ahí. Y también puede ser unos tomatitos, ché. Ahí va. Rí para darle colorcito. Divino. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá, mirá, mirá. Muy rico. Y ahora te hago el de carne en dos segunditos. Ponemos la carnecita que, mirá, está recién tostándose. Sí. Ponemos un poquito ahí. Fue rico. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mirá, mirá. Pinza, pinza. Pinza, pinza. Ponemos, ponemos. Mirá, mirá, mirá. Ah, bien. Mirá, mirá, mirá lo que te hice ahí. Y le vamos a poner. Ahí está la pinzita. Sería raro. Con la pinzita ponemos los trocitos salteados de carne. Sí. Y le vamos a poner una fetita de queso que con el calor de la carne se va a derretir. Mirá lo que es. Aceitunitas. Mirá, mirá lo que es. Bendito rame. Bendito rame. Bendito rame. Qué rico, Romy. Bueno, impresionante. Impresionante. Hacé pan árabe en tu cara. Totalmente. Clase de pan árabe. Sándwiches y distintos rellenos. Muy rico. Prepárate, Mario, porque me voy a llevar al signo.